En este caso se pensó en sacar una promoción por ahí, digamos, no al boleo, sino más bien pensada por el tipo de temporada que se nos viene. Se viene una temporada húmeda, temporada lluviosa, inclusive lo que están pronosticando. Y bueno, se pensó por ahí en un producto que les sea útil más que nada a la gente, ¿no es cierto? Bueno, en este caso lo que se está promocionando es la membrana líquida o pintura impermeabilizante para techo. Pero, estamos hablando de una pintura que es elastomérica, es impermeabilizante, como la palabra bien lo dice, impermeabiliza, pero a la vez hace elastomérica, tapa pequeñas grietas y no se vuelve a quebrar por ser elástica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la verdad que es una pintura que funciona muy bien y soluciona bastante el tema de las filtraciones, que está bien aplicada. Bien, hace un ratito lo observábamos, es como una goma. Sí, sí, exactamente, esa es la idea. Como te decía, a la vez de impermeabilizar, trabaja elastoméricamente, cuando la pintura secha o tapa alguna grieta, todos sabemos que los sellos trabajan, siguen trabajando por los cambios de temperatura, y bueno, la pintura secha elástica y no se vuelve a quebrar, o sea, no se vuelve a formar esa pequeña grieta que ha cubierto, digamos. Bien, ¿se puede aplicar sobre una superficie de losa o sobre chapa? Se puede aplicar sobre cualquier superficie, tiene muy buena adherencia sobre chapa, sobre galvanizado, aluminio, losa, siempre y cuando la superficie esté limpia y en buenas condiciones, por ahí se ve una chapa que no tenga óxido, antes se le daba por ahí un convertidor de óxido para que el óxido no siga trabajando, pero sí, tiene muy buena adherencia sobre cualquier superficie. Bien, ¿se debe aplicar con la superficie limpia? Digo, estoy pensando en mucha gente que tal vez tenga membrana en parte de su casa, ¿sobre la membrana no se puede aplicar? Lo ideal siempre es aplicarlo sobre una superficie firme, en el caso de membrana, por ahí cuando es un techo que está con membrana totalmente cubierto, es medio engorroso sacar toda la membrana, entonces por ahí lo que se recomienda es, si se puede levantar toda la membrana mejor, si no, levantar las partes flojas de la membrana porque si hay filtración, por algún lado está filtrando, evidentemente la membrana se ha despegado, sacar las partes flojas de la membrana y después si se la aplica sobre membrana o sobre losa. Bien. Pero, o sea, digamos, se puede aplicar sobre membrana, no hay problema, pero que la membrana esté en buenas condiciones y firme. Bien. ¿Cualquier persona puede hacer este trabajo o solamente un especializado? No, no, cualquier persona, teniendo por ahí los recaudos necesarios y el asesoramiento indicado, cualquier persona lo puede aplicar. Bien. Por ahí no es como pintar, no es decorar, sino que es proteger, entonces por ahí hay que tener unos pequeños parámetros como para aplicarlo correctamente. Bien. Pero con algunas precauciones y algún buen asesoramiento lo puede aplicar cualquier persona. No hay que ser tan prolijo, pero hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso y tener en cuenta alguna cosita, como te dije anteriormente, no es como pintar. Bien. Uno agarra y pinta una pared, le da dos manitos de pintura y si quedó lindo está insuficiente. Bueno, en este caso es distinto porque hay que proteger y impermeabilizar, entonces por ahí, digamos, se encara de otra manera, pero no es tampoco nada del otro mundo aplicarlo. Bien. Vamos a la parte que le ingresa mucho a la gente que está insuficiente, que nos da precios. Mirá, lo que tenemos en promoción, como te contaba anteriormente, la membrana líquida de colorín, que es la que estábamos hablando recién, o pintura impermeabilizante para techo. Bueno, hoy estamos hablando que te salen los 20 litros, 5.850 pesos. Bien. ¿Qué superficie se llega a cubrir con 20 litros? Con 20 litros es una pintura que rinde más o menos un kilo por un metro cuadrado. Bien. O sea, con 20 litros son 20 metros cuadrados, se le da tres manos, o sea, terminada, es más o menos rendimiento que es 20, 25 metros cuadrados, es un rendimiento que, digamos, es el rendimiento óptimo para que la superficie esté bien protegida. Muy bien. Uno tiene una pequeña fisura o la chapa tiene alguna cuestión ahí que vemos que está delicada, lo podemos aplicar también, digo, para hacer un proceso preventivo. Sí, sí, como en realidad las fisuras por ahí, si es una fisura un poquito pronunciada, lo que generalmente se usa es una masilla elástica, no se trabaja ni con enduido, ni con poximín, ni con nada que sea rígido. Bien. Estamos hablando de si hay una rascadura porque la mampotería está trabajando. Bien. Entonces lo que se busca es algo que queda el estomérico, se trabaja con alguna masilla elástica y después se le aplica el producto, entonces queda todo un esquema elástico que no se vuelve a formar la dieta. Bien. La última, ¿están trabajando con 12 cuotas? Estamos trabajando con el Ahora 12, que es el mismo precio de contado, no hacemos recargo. Bien. Tenemos las tarjetas locales, tenemos débito, no hacemos recargo con ningún tipo de tarjeta, es como el efectivo. Muy bien. ¿Y es la espera de que se apruebe rápidamente el billetera de Santa Fe? Es un tema que se está viendo, que la empresa está viendo probablemente en un futuro, espero que no muy lejano, empecemos a trabajar con la billetera de Santa Fe. Así que, bueno, no es seguro todavía, pero se está viendo la posibilidad de trabajarse. Muy bien. También te comento por ahí que tenemos en promoción pintura de interior, que es con el tema de los precios cuidados que lanza el gobierno, tenemos un latte lavable de colorín, muy buen precio, que está en 4.760 pesos, los 20 litros. Bien. Estamos hablando de un latte antihon, un latte lavable y de colorín, que es una buena mano.